Este fin de semana un ciclista murió en la comunidad 8 de diciembre en Pérez Celedón, por razones que se desconocen con exactitud del hombre quien extraoficialmente fue identificado como Manuel Enrique Zúñiga Barrantes se dirigía en su bicicleta por la zona y cayó. El impacto le produjo la muerte en el sitio. Zúñiga era un contador privado de la zona y según versiones de la Cruz Roja podría tratarse de un caso médico, es decir que el hombre sufrió algún mal mientras utilizaba la bicicleta y eso le produjo la muerte. A las 4 y 45 de la tarde se desplaza una unidad ya que reportan una caída de bicicleta en el sector del barrio 8 de diciembre. Al llegar al lugar se encuentra un masculino sin signos vitales. Se declara fallecido en el lugar. Queda órdenes de la fuerza pública. Queda bajo custodia de la fuerza pública y las investigaciones quedarán a cargo de hoy. Además un incendio consumió 400 metros de terreno. El siniestro se produjo este domingo a eso de las 7 de la noche a unos 10 kilómetros del cruce de Dominical sobre la ruta costanera en sentido Dominical-Quepos. Según reportes del cuerpo de bomberos a esa hora ingresó la llamada a la línea de emergencias 911 reportando el incendio en la zona. Inmediatamente al lugar se desplazaron dos unidades de Quepos. La acción de los bomberos se centró en cercar el incendio para evitar que se consumiera más metros de montaña y permitir que el charral se quemara en su totalidad de una manera controlada. No se reportaron personas heridas por este incendio, aunque los vecinos dicen que este tipo de quemas es constante en la zona. Ahorita tenemos una quema en la montaña de unos 300, 400 metros en nivel, ¿verdad? Hacia arriba. Lo que estamos trabajando es manualmente con mataflamas y machetes y rastrillos para poder controlar el incendio, ya que es un poco grande. ¿El incendio se produce de manera natural o tienen indicios de que alguien lo puede haber provocado? De momento no sabemos. Ya serían los compañeros de investigación de incendios los que hacen las adicciones del caso. Nos reportaron la quema como a las 7 y media más o menos. Además, en el ámbito judicial, cinco personas irán a juicio por tráfico de drogas. 16 personas darán su testimonio en un juicio contra cinco hombres, dos de ellos de apellidos campos. Los otros, Arauz, Abrego y Samudio, en el Tribunal Penal de Corredores, por los delitos de tráfico internacional de drogas e infracción a la ley de armas. El debate dio inicio desde este 29 de febrero y se extenderá hasta el viernes 18 de marzo. En agosto del 2014, los encartados viajaban en una buceta por el sector conocido como Cuervito de la Cuesta en Corredores. Y en apariencia, cuando se percataron de la presencia de la policía administrativa, trataron de darse a la fuga, lanzando varios paquetes por una ventana. Sin embargo, las autoridades lograron las detenciones y el decomiso de aproximadamente unos 100 kilos de cocaína, armas de fuego, así como otro tipo de evidencia. Siempre sobre temas judiciales, amplían prisión preventiva por homicidio en Playa Azul de Golfito. Tres meses más de prisión preventiva estará un hombre de apellido Molina, según lo que estableció el juzgado penal de Golfito, por el delito de homicidio de un ofendido de apellido Tenorio. Aparentemente, Molina hirió con un arma blanca a Tenorio provocándole heridas en el pecho y extremidades. El homicidio ocurrió en julio del 2015, cuando la víctima salía de su vivienda ubicada en Playa Azul de Golfito. El ofendido murió en la entrada de su casa y horas después un vecino vio el cuerpo, por lo que dio aviso a las autoridades. El encartado fue detenido poco después por los oficiales de la Fuerza Pública. Y para finalizar, un mecánico que, al parecer, cuando se encontraba trabajando, le estalló un motor en su cuerpo, requirió de un vuelo a ambulancia que realizaron los pilotos y policías de la Dirección de Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública. Dicho traslado aéreo médico fue solicitado al Servicio de Vigilancia Aérea por el personal de la Caja Costarricense del Seguro Social, quienes atendieron urgentemente al hombre de 61 años y al cual transportaron desde Golfito hasta Vigilancia Aérea en Alajuela. Desde ahí, Jiménez fue llevado vía terrestre en una ambulancia hasta un hospital de la capital para que recibiera la inmediata atención médica que ocupaba. Dicho vuelo a ambulancia se hizo en el avión policial matrícula MSP-017.